hola chicos y chicas muy buenas tardes bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4k como todos sabéis hoy leonis sabéis que siempre estoy a vuestra disposición y hoy que tenemos aquí bueno pues una verdadero monstruo de los media center tope de gama decido x20 pro es una como digo yo siempre es una maravilla de media center es un es el monstruo de los monstruos y cedido por juan carros de la tienda mundo audio que ya hicimos el unboxing con él y la verdad que bueno para el tema de de audio el x20 pro bueno le das la vuelta y tiene todas las salidas posibles para configurar vuestros decos altavoces de toda verdad que para audio está muy muy bien y bueno nos vamos a salir aquí un poquito esto es explorador de archivos vale pues bueno pues ya sabéis luego luego pondremos algunas demos las carátulas me ha molado me ha molado porque son completísimas aunque al escanear hay algunos títulos que no me han coincidido y bueno lo que tienes que hacer es aquí arriba a la derecha pues buscáis el disco duro le dais a scan vale escanear y lo hace y la verdad que tarda muy un poquito y saca todas las carátulas y bueno pues aquí tenéis a ver capitán américa guerra civil que nos encanta siempre ver esas esas demos 30 días de oscuridad bueno 30 días de oscuridad pedazo de película me encantó película de vampiros moderna que me gustó un montón y aquí nos dice que está en blu-ray 1080p 24 hercios director josh harlett me encanta ese chaval que ya no sé tampoco desaparecido ahí el chaval lo podemos ver vale sale ahí todas sus fotos todas sus cosas y si se puede ampliar anda míralo anda que tío pues fenomenal bueno pues vamos a ver qué tenemos más por aquí interés interestelar yo yo en mí en mi ranking no sé si alguien con coincidirá conmigo en mi ranking en el mío de mejores películas de la historia del cine en uno del en mi ranking de 10 películas o de 15 estaría 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 y sin duda 4k hdr matthew macchones fue dirigida por christopher nolan christopher christopher nolan hay en nada director sublime un tío vamos que hace auténticas maravillas y vamos a ver qué tenemos por aquí pues ya mira por ejemplo yo esto de la habitación del niño no sé cuál será pero yo no la tengo esa película no le vamos a dar no sea que salga algo por ahí extraño y bueno pues vamos a irnos por aquí bueno al music player lo de las app no vamos a comentarlas porque buenas android sabéis que podéis bajar la que la que la que queráis pero no tiene preinstaladas netflix y youtube y no pienso que vayan tan finas como por ejemplo en el en el dune vale que va a ser son más están preinstaladas y fun funciona mejor y aquí pues bueno setting que nos encanta tenemos varias pestañas reproducción pantalla sonido audio procesamiento conexión bueno pues en reproducción tenemos siempre la opción de auto frame ray como suelen tener estos cacharretes la tenemos marcada y bueno tenemos aquí pues ya sabéis siempre estas opciones son muy parecidas en todos para subtítulos el idioma para los audios subtítulos online 3d a 2d que ya van quedando poquitas telés 3d por decir casi ninguna o sea que la tenga y le guste pues que la conserve aquí para cambiar la función de las teclas de el mando blu ray región audio offset y a ver me mola la pronunciación que tengo ya ya voy ya voy a él ya voy con mi pronunciación y bueno tenemos la resolución que como siempre podemos ponerla en auto pero yo la fuerza a 4k 60 y que rescale el bicharraco vale que rescale el bicharraco mira tenemos aquí 4096 x 2160 p que sería la verdadera resolución 4k que sería para monitores vale nosotros siempre decimos que esta es 4k pero esta resolución es uhd 4k sería esta pero bueno no tenemos un monitor pues nada y que tenemos aquí lo del audio de salida proporción de pantalla es interesante para saber si tenéis activa algún overscan o no y esto de ajuste de imagen me ha molado bastante me ha molado bastante porque sale hasta unos patróncetes aquí tenemos aquí un patrón de una casa con colores verdes aquí tenemos unas frutas aquí unos azules y bueno pues podemos jugar con las con los parámetros estos que yo siempre ajusto la tele y voy con la tele o sea yo no ajusto el productor sólo quizá un poquito a lo mejor de nitidez alguno por ejemplo el opo y tal pues sí que hago algún ajuste así pero vamos ajusto mejor la la televisión y que tenemos aquí vale esto es más limitado hdr pues no es como en el opo que tiene más opciones aquí es encendido o apagado vaya que me atasco y avance avance settings aquí es lo que nos interesa hemos forzado la profundidad de color a 12 bits para el redondeo porque leí yo leí yo en un foro extranjero que siempre los estos aparatos cuando hablan de 10 bits hablan de 9 coma tal 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 o sea no son entonces en 12 bits te lo redondea vale y a ver espacio de colores 444 vale y cbcr 444 lo hemos forzado y aquí sí que tuve un problema y os lo voy a explicar luego lo he comentado por teléfono con juan carlos de mundo audio y a él en auto le funciona perfectamente el rango como debe ser en todos los reproductores estos que los reproductores estos en automático el rango siempre es limitado y siempre en vuestra tele siempre en bajo o en limitado vale y aquí en auto a mí se me lanza rango hdmi completo con lo cual yo veía todas las sombras aplastadas y usted se me ha desconfigurado la tele o algo y no 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 es que es como la es parecido a la ps4 grow que en auto te da el rango completo por lo menos en mi tele vale para no equivocarme que es lo que he hecho bueno pues esfuerzo el limitado aquí y el limitado en el en la tele entonces ya no te equivocas de rango ya va perfecto esto no deja de ser una no es ningún fallo esto es es un se puede poner limitado limitado y te olvidas de historias y bueno pues aquí ya tenemos el sonido como he visto madre mía como os he dicho tiene mil y una opción que los entendidos en el sonido yo en el sonido estoy más pez pues podéis hacer la delicia de todas las configuraciones vale usb y todo vamos a ver y aquí más configuraciones son de sonidos de los filtros volumen analógico bueno la conexión la tenemos por cable porque estaba actualizando también la podemos tener por wifi y esto pues la hago nuestro esto es interesante él la mirar la luminosidad está está súper bien es puedes cambiar la de led del aparato vale y control de ventilador o sea tiene un ventilador cd y todo que pues no en auto en manual apagado esto es para actualizar y ya pues la información del sistema y ya nos vamos a ir a lo que nos interesa lo que nos interesa aquí cómo va este bicho cómo va este bicho vamos a ver vamos a entrar vamos a entrar aquí aquí y la verdad que el mando va bastante preciso y bastante bien podemos poner nuestra clásica alguna demo o alguna nueva nueva demo está de new york nos ha nos ha nos ha molado en esta de nueva york nos ha molado venga pues vamos a verla 4k hdr vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cargando vídeo hace un pantallazo y ya nos dice que está a 24p no lo fuerza y precioso como se ve la verdad que impresionante pero bueno estar demos ya sabéis que es para para lo que son para lo que son para bueno ya sabes impresionar pero bueno la verdad que precioso ninguno no se corta ningún salto en imagen nada y bueno sabéis que esto siempre es tampoco es tan importante largas demos 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 son a ver otro pantallazo bueno quiero ver una cosa de aquí hay un hay varios aquí hay varios hay un tengo aquí aquí en transformers hay como una especie como de tráiler si lo encuentro si lo encuentro a ver más aquí está aquí está perdón perdón que tiene unos planeos bastante interesantes y lo que me gusta de este reproductor ahora os lo comentaré mirar avanza para adelante rapidísimo vale papapapapapa papapa papapapa papapa papapa papapapa en esto me gusta más bastante más que el dune y al revés mirar exactamente, o sea, nos encanta bueno, sí, queríamos ver estos planeos que hay aquí, esto no sé por qué sale aquí, que tiene que ver esto las medusarezas, pero aquí lo vemos la verdad que si veis, os lo digo siempre si veis algún cortecito, es cosa de la grabación, porque yo lo veo perfecto vale, incluso en el móvil he apreciado pero aquí lo veo perfecto, vale la verdad que impresionante impresionante este tecido, esta escena me mosqueaba pero es así, clac, 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 tiene unos pequeños cortecitos también en el propio USB de la tele y en el otro reproductor vale, pero bueno, ya que hemos visto eso nos vamos a ir a lo que nos... una cosa interesante vale, estamos otra vez aquí bien, podemos ahora, Capitán América la escena de la pelea que nos gusta a ver si la he dejado colocada o tengo que... ah, mira, pues sí, está aquí la escena que nos gusta vamos a poner un poquito más desde el... a ver, la que nos gusta aquí está, bueno, pues vamos a ver siempre solemos poner esta para más o menos como siempre poner la misma escena pues vemos a ver aquí vemos a ver aquí lo que nos... a ver vamos a ver cuando sale Spiderman que hay unos movimientos de cámara bastante rápidos y ahí, pues los reproductores así más antiguos yo tenía que algunos parece que metían algún tirón y la verdad que aquí perfecto, eh perfecto la suavidad todo, eh perfecto todo, todo, todo y aquí hay un planeo de una explosión que como veis lo hace a ver aquí lo veis bla, 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 bla perfecto y lo que os he comentado mirad vamos a ver una escena parar una cosa a ver espera un momento vale, paramos paramos aquí bien le damos aquí a opciones y esto mirad tiene para los subtítulos la pista de audio la proporción el 3D pero en el avanzado es interesante porque tenemos aquí para cambiar in situ el autoframe rate y lo que es aún más interesante podemos calibrar aquí mirad parámetros de imagen aquí ya con esto puesto pues podemos oye mira que nos queremos más contraste y tal bueno esto ajusta lo mejor desde la tele pero bueno como podéis ver funcionan a la perfección vale los la tonalidad pues más hacia el rojo más cálido más frío más hacia el rojo más hacia el verde y la saturación del color vale la verdad que funciona muy bien funciona bastante bien esto es lo que mola porque podéis parar la imagen y le dais y le dais ahí bueno lo hemos dejado en vale donde estaba ah y esto es interesante a ver si no tarda mucho que antes ha tardado esto es interesante la información del vídeo vale con todas las cosas para los más que os guste ahí ver los codes el el bitrate todas estas cosas pues genial y bueno nos vamos ya aquí nos vamos aquí ya a nuestra escena de juego de tronos a ver ya me he salido otra vez a nuestra escena de juego de tronos rápidamente y vamos a ir acabando a ver a ver a ver pasamos mirad perfecto y esta es en 720 con lo cual me parece juraría con lo cual el escalado como veis pues precioso perfecto y sin ningún problema me estoy quedando sin voz porque he estado toda la tarde haciendo cosas y haciendo unos vídeos y mirad impresionante la fidelidad del color pues la verdad que es puro cine es puro 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 cine y lo vamos a ir dejando por aquí lo vamos a ir dejando por aquí la verdad es que bueno se quedan cosillas en el tintero pero bueno no podemos tampoco hacerlo todo y bueno nos quedamos con el a ver que me pedís mi opinión me pedís mi opinión a ver en relación calidad-precio sobre todo para gente de audio en relación calidad-precio este reproductor es una auténtica pasada porque si te vas ya al Oppo 205 vale un pastizal vale más de mil pavos vale y este ahora mismo no sé en cuanto está me hace que en unos 400 no lo digo ya mejor me equivoco eh pero creo que cuesta este la mitad la mitad del Oppo vale y la verdad que en relación calidad-precio bueno relación calidad-precio el Dune 4K Pro para mí yo creo que es en relación calidad-precio mejor y este quizá más para lo del audio en relación calidad-precio para los amantes del audio estaría en un ranking muy elevado y bueno para mí uno de los favoritos yo creo que es el Oppo vale pero a ver este se queda se queda bien se queda bien se queda muy bien pues bueno chicos esto es lo mejor en 4K espero que os haya gustado dar las gracias a Juan Carlos de Mundo Audio por cedernos el aparatillo que paséis muy buena tarde y que vayáis este fin de semana vayáis a la piscina a la playa donde queráis esto es lo mejor en 4K y como siempre os damos lo mejor en 4K un abrazo a todos y cuidaos